Aguantate, 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 que voy pa' allá, ven si quieres conocerme, aguantate, que voy pa' allá, los días voy a darte. Aguantate, 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 que voy pa' allá, ven si quieres conocerme, aguantate, que voy pa' allá, los días voy a darte. Reggaeton, pa' pillarte, reggaeton, pa' aguantate, reggaeton, pa' soltarte, voy a marmita, que espero que aguante. Reggaeton, pa' pillarte, reggaeton, pa' bailarte, reggaeton, pa' bailarte, reggaeton, pa' soltarte, voy a marmita, que espero que aguante. Aguantate, mami, tienes que aguantar, eso es así, así es mi música, reggaeton, para que bailes, si sabes que eres como tú, quieras, mami. Aguantate, aguantate, que voy pa' allá, ven si quieres conocerme, aguantate, que voy pa' allá, los días voy a dar. Aguantate, aguantate, que voy pa' allá, ven si quieres conocerme, aguantate, que voy pa' allá, los días voy a darte. Reggaeton, pa' pillarte, reggaeton, pa' bailarte, reggaeton, pa' soltarte, voy a marmita, que espero que aguante. Reggaeton, pa' pillarte, reggaeton, pa' bailarte, reggaeton, pa' bailarte, reggaeton, pa' soltarte, voy a marmita, y daño, espero que aguante. Aguantate, mami, mami, no te pares, aguantate, que me quise comparte, contigo, quieres una aventura conmigo, y yo a sola, metiéndole a fuego, sin juego, sin juego, no, sin juego. Tengo reggaeton, ton, ton, pa' pillarte, tengo reggaeton, ton, ton, pa' soltarte, ya tú sabes, y vamos a estar temprano, pa' ver si te gano y después nos vamos. Vuelve que loca que esta noche es tuya, vamos al Brasil y después pa' la bulla. Aguantate, que voy pa' allá, si quieres conocerme, aguantate, que voy pa' allá, lo tuyo voy a darte, aguantate, que voy pa' allá, lo tuyo voy a darte. Reggaeton, ton, ton, pa' pillarte, reggaeton, ton, 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 pa' bailarte, reggaeton, ton, 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 pa' bailarte, reggaeton, ton, 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 pa' soltarte, voy a marmita, y espero que aguante. Ah, tú sabes, esto es, mi presidente, Johnny Press, para las ladies.